Top 6. Crean increíble cubrebocas inteligente con funciones de altavoz y traducción. Mis amigas, mis amigos, un grupo de investigadores japoneses de la empresa Donut Robotics crearon una mascarilla o cubrebocas inteligente que servirá para proteger a las personas de los virus y además está equipada con avanzada tecnología, por lo cual cuenta con funciones muy especiales. La mascarilla de Donut Robotics se llama C-Mask y traerá altavoz incorporado para amplificar la voz del usuario. Contará con un software avanzado y se alimenta de energía mediante Bluetooth. La C-Mask también puede convertir las palabras de una persona en texto y luego traducirlo a 8 idiomas diferentes a través de una aplicación de teléfono inteligente. Los idiomas disponibles para los usuarios incluyen inglés, chino, español, francés, coreano, tailandés, vietnamita e indonesio. Además, la mascarilla tendrá un micrófono incorporado para crear grabaciones de reuniones de negocios, las cuales podrán guardarse en un teléfono inteligente conectado al dispositivo. Cabe destacar que esta mascarilla facial o cubrebocas se diseñó con el fin de que pueda usarse encima de cualquier máscara comercial destinada a proteger contra la transmisión del virus. Los investigadores revelaron que el diseño de la mascarilla se basó en uno de los proyectos anteriores de la compañía. Se trata de un robot auxiliar de recepción y atención al cliente destinado a ayudar a responder preguntas básicas de los clientes. La mascarilla o cubrebocas está actualmente planificada para su lanzamiento en Japón, pero la empresa tecnológica dice que ha habido un gran interés por parte de clientes en Estados Unidos, Europa y China, por lo que esperan poder lanzarla pronto en estos y otros países. Según la compañía japonesa, actualmente se planea producir y distribuir alrededor de 5.000 mascarillas en Japón para este mes de septiembre, donde tendrán un precio de 3.980 yenes o alrededor de 37 dólares. Trabajamos duro durante años para desarrollar un robot y hemos utilizado esa tecnología para crear un producto que responda a cómo el coronavirus ha remodelado a la sociedad, dijo Taizuke Ono, uno de los expertos de la empresa Donut Robotics. Los creadores revelaron que la mascarilla podría ser mejorada para incluir otras funciones, tales como algunas características de realidad aumentada, así como la incorporación de un receptor Wi-Fi, lo cual abre un mundo de posibilidades para esta mascarilla inteligente. Y bien, ¿comprarías esta mascarilla inteligente? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. Además, te recomiendo visitar el canal Cartogamer, donde encontrarás lo más interesante del anime, manga y los videojuegos. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Johnny Depp en Riesgo, Margot Robbie protagonizará la nueva película de Piratas del Caribe. Jackson, Dan Luna, Nelson Rodríguez, Nuria Quesada, Daniel Gabriel Benchuya, Diana Chivata, Ángelo Hernández, Chuyita López, Che L34, Grichen Andrea Rodríguez Román, Sol Snow, Jazmín Castro Pineda, Warrior Infierno, Mari José la sierva del Dios verdadero, Antonio Ciendones Crespo, Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.